Aplausos 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 La noche del cristal de la ropa y el mar Y el tiempo que pasó Y el corazón Con tu otra emoción Y el otra voz La voz de la historia vulgar Viste mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con el acero del mismo error Te busco porque acaso No se iría por el brazo Te quedaste con tu orgullo Desde las palpitantes Y yo con mi barullo De sueños reirán De ser un mundo engañador Volvamos a los dientes Dame el brazo y vamos yo Mi voz, mi voz, mi voz, mi voz Subimos cual se perdió Ni donde el bien y el mal Como un día final Y otro día comenzó Y otro día comenzó Yo sueño más Porque esta noche no es nada Mi corazón se ve Pero habrá de beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con el acero del mismo error Te busco porque acaso Te busco porque acaso No tiríamos el brazo Yo se divulcante Con tu orgullo Desde las palpitantes Y no con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a los dientes Dame el brazo y vamos yo